Nunca hagas estas cosas por una mujer. Consejos para no perder el amor propio en una relación. Hay muchas cosas que no deberías hacer por una mujer. A veces los hombres, sin darse cuenta, cometen errores que perjudican sus relaciones más importantes. Este video no tiene la intención de juzgar a nadie ni a tus relaciones, sino ayudarte a reflexionar sobre tus propias acciones para mejorarlas. Por eso, vamos a ver esas cosas que nunca debes hacer por una mujer. Lo primero que no debes hacer por una mujer es ser excesivamente complaciente. Se dice que tratar bien a tu novia o esposa, puede interpretarse como una señal de debilidad. También se dice que las mujeres no valoran a los hombres amables. Sin embargo, es crucial entender que ser amable no es malo. Pero el exceso de amabilidad sin un equilibrio con otras cualidades como la firmeza y el respeto propio, puede ser perjudicial. En lugar de dejar de ser amable, es mejor combinar la amabilidad con otras actitudes, para lograr una relación más auténtica y justa. La segunda cosa que te voy a decir que no debes hacer, es esforzarte demasiado. Una cosa es que ambos se esfuercen para complacer, y otra muy diferente, es que solo lo hagas tú. Es importante mantener un equilibrio en la relación con esa mujer. No se trata de dejar de ser atento, sino de no caer en comportamientos excesivos que puedan romper esa reciprocidad en la relación. La tercera cosa es no ser sumiso. Ceder siempre ante esa mujer, hará que seas un sumiso. Terminará viendo cómo renuncias a tu propio valor y mostrarás debilidad. La cuarta cosa que no debes hacer es comprometerte constantemente sin recibir nada a cambio. Evita entregarte sin recibir nada a cambio. Recuerda que el compromiso constante sin reciprocidad, puede llevar a una pérdida de respeto en la pareja. La quinta cosa que no debes hacer, es evitar ser excesivamente necesitado, o aburrido. Si quieres mantener la dignidad, no seas un aburrido, ni un necesitado. Es clave no ser pegajoso con esa mujer. Como por ejemplo, enviarle mensajes sin parar. Otra cosa que no deberías hacer por ninguna mujer es tolerar presión, o manipulación. Si lo haces, será tu pervisión. Es crucial no permitir esto, incluso cuando lo que sientes por esa mujer, sea algo profundo y verdadero. Si te respetan, te quieren. Si te desprecia, no te manipulan, ni te quieren, ni te respetan. Y por último, lo más importante que no debes hacer ni por una mujer, ni por ninguna situación, ni por nada en el mundo, es estar en una relación con una mujer de baja calidad. La sugerencia aquí es bastante clara. Si la mujer con la que estás no corresponde al amor, no es honesta o no muestra cariño, es mejor alejarse.